Listo, acuérdense, cuadradito, 3, 4, 1 y vamos Música De música como medio para la autoconciencia y como si fuese una relación personal Listo, acuérdense, cuadradito, 3, 2 y vamos Listo, acuérdense, cuadradito, 3, 2 y vamos Acuérdense, cuadradito, 3, 2 y vamos Listo, acuérdense, cuadradito, 3 y vamos Listo, acuérdense, cuadradito, 3 y vamos Música 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 Es el paso más, a partir de ahí se pueden hacer, es un baile de pareja enlazada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 El año pasado fue prácticamente pasar uno o dos temas en la prueba de sonido porque en cierto sentido Leo tiene la filosofía de no ensayar, la audiencia. Y entonces es llegar y tocar y hacer el concierto. Entonces es un desafío muy grande y está todo relacionado con lo que Leo estaba diciendo de sonido y de conectarse y de música como medio para la autoconciencia y como si fuese una relación personal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!